Tristito Peje solo me dejo Quiero mandarle un mensaje Para que se acuerde de mi Pájaro del monte Pájaro del río Cuando va volando Se lo oye el zumbi Pájaro del monte Pájaro del río Cuando va volando Se lo oye el zumbi o Pájaro del monte Pájaro del río Cuando va volando se lo oye el zumbi o Pájaro del monte a esa ingrata mujer Llévale un recado, dile que estoy solo En guayabado y triste Pájaro del monte a esa ingrata mujer Llévale un recado, dile que estoy solo En guayabado y triste Dile que estoy solo, en guayabado y triste Dile que estoy solo, en guayabado y triste Pajarillo triste, triste para mi Porque estoy muy solo Llévame a mi tierra, donde yo nací Pajarillo triste, triste para mi Porque estoy muy solo Llévame a mi tierra, donde yo nací Pájaro del monte, pájaro del río Cuando va volando, se le oye su envío Pájaro del monte, pájaro del río Cuando va volando, se le oye su envío Chau... Oh, oh, oh Oh, oh, oh